El Complejo Arqueológico de Paco Pampa en Cajamarca, Perú, está ubicado a 2.500 metros de altitud. Tiene una extensión de 1.5 kilómetros y está conformado por nueve edificios de piedra tallada y pulida. Recientemente se encontró la tumba de un sacerdote en la zona que se conoce como La Capilla. Lo que estamos viendo ahora es una tumba de unos 3.000 años de antigüedad. Sería el nuevo hallazgo de arqueólogos que trabajan en el yacimiento de Cajamarca al norte de Perú y pertenecería a uno de los primeros líderes sacerdotales de la región. Cerca del cláneo se ve pigmento rojo, ese es cinabrio. Sin abrir una cruz de mercurio no se encuentra cualquier entierro. Personaje importante no más normalmente pone. Los restos fueron encontrados durante las labores de investigación iniciadas en julio de 2023 con el fin de entender el contexto y asociaciones de la tumba del sacerdote de los Pututus, hallada en la temporada de 2022. Esta tumba comprende un gran hoyo circular de un metro de profundidad. Presenta un contexto funerario correspondiente a la fase denominada Paco Pampa I y el personaje podría haber sido enterrado en el año 1200 a.C. Y ese personaje está asociado con varias ofrendas. Cerca del cráneo está rota, pero un cuenco o vasija abierta. Los investigadores destacaron que se hallaron elementos como sellos que darían cuenta de antiguas técnicas rituales de pintura corporal para un personaje de élite. También un cuenco con decoración incisa volteado y otro con diseño en una mano.